El ICODER ha manifestado su disposición a duplicar la beca de un millón de colones que recibe Neri Brenes para financiar su carrera deportiva. El triunfo en los 400 metros planos de los Juegos Panamericanos de Guadalajara ha generado mayor interés por apoyar a Limonense en su preparación para los Juegos Olímpicos del 2012. Mis resultados se han reflejado por la ayuda que me han dado los patrocinadores y el gobierno y para mí es parte fundamental de todo lo que estamos haciendo. Con Neri no solo tenemos la gran posibilidad de estar presente en la Olimpiada sino lo que han dicho los conocedores del atletismo a nivel mundial con una buena planificación y con un buen respaldo económico Neri podría estar en el podio de las Olimpiadas de Londres del 2012. Neri ha estado tres semanas de vacaciones pero el lunes empieza entrenamientos con el primer objetivo de disputar la temporada bajo techo. Tras lograr un cuarto lugar en los últimos dos mundiales Neri quiere subir al podio en un campeonato en pista cubierta. Si se va a ir al mundial se va a ir de la mejor forma para tratar de ser para tratar de estar en el podio pero si no no vamos a ir a arriesgar al principio de temporada pero si va a asistir vamos a ir a hacer cosas grandes. Brenes es uno de los tres atletas que ya tiene su boleto asegurado a las justas de Londres 2012. También tienen su cupo en la Olimpiada de los Maratonistas Gabriel Atraña y César Lizano. De la Olimpiada de los Maratonistas Gabriel Atraña y César Lizano.